Este anime es uno de los muchos inspirados en videojuegos y de los cuales he hablado en el canal. La pregunta es, ¿demostró ser mejor que el videojuego o simplemente fue un mal intento para promocionarlo? Quédense en esta crítica sobre Grimmsnotes para averiguarlo. Aunque la trama de Grimmsnotes es un poco larga, lo resumiré de la siguiente forma. La familia Tao es un grupo de cuatro individuos que tienen libros del destino en blanco, lo que los convierte en objetos de burlas y desprecio, ya que no tienen una historia que seguir en un mundo donde los libros del destino son muy valiosos, puesto a que te dan un papel importante en algunos cuentos de hadas. Sin embargo, cuando distintos monstruos atacan los cuentos de varios usuarios, la familia Tao entra en acción para salvar dichos cuentos y evitar que estos desaparezcan por alteraciones a la historia original. La historia me recordó mucho a March and Matchen, puesto a que en ambas historias se utiliza a los cuentos de hadas y los libros como punto de partida para sus historias. Pero el rumbo y desarrollo de la historia marcan la diferencia. En Grimmsnotes de Animation vemos que los protagonistas usan sus libros para transformarse en protagonistas de distintas historias y usar sus habilidades para enfrentarse a los monstruos que alteran las zonas de cuentos y que atacan a todos los usuarios de libros del destino que no estén en blanco. Todo esto a fin de evitar que las zonas de cuento desaparezcan y esto lo mantienen hasta el final. El desarrollo de la historia consiste en historias aparentemente separadas pero con un vínculo en común. Loki y su séquito de usuarios, con libros del destino en blanco, cuyo fin es alterar historias aun si esto conlleva a acabar con la vida de muchas personas. La musicalización y el opening junto con el ending hacen de este anime algo disfrutable. La animación tiene sus fallas pero lo compensa el estilo de dibujo y los colores que manejan. Dependiendo el cuento en el cual se desarrolle el arco o la historia principal. Pero sin duda lo que se lleva a las palmas es el desarrollo de personajes. Debido a que los usuarios de libros del destino tienen una actuación predeterminada. Esto hace que el anime solo se enfoque en los protagonistas y más o menos en los villanos. Vemos que cada integrante de la familia Tau tiene una motivación distinta. Los villanos tienen una motivación desaprovechada pues quieren hacer historias que eviten de cierta forma finales trágicos como la locura de Don Quijote, el castigo de la madre de Blancanieves o la muerte de Juana de Arco. Pero apenas si los vemos desarrollarse pues el anime trata de resumir las historias de distintos cuentos y darle un pequeño desarrollo a sus protagonistas. Lo que impide que veamos un desarrollo creíble en villanos. Pero bueno, algo es algo. Un punto a favor es el final. Ya que a pesar de que el anime tenga ciertos huecos argumentales de los que hablaré más adelante. El final de Grimms Notes The Animation se ve y se siente cerrado. No te deja del todo con ganas de ver una poco probable segunda temporada. Pero al menos te dejará satisfecho al ver que los protagonistas mantienen sus ideales. En cuanto a lo malo, el anime hace bien en utilizar las historias originales de los hermanos Grimms. Pero el problema radica en que el anime nos deja huecos argumentales. Pese a que ya conocemos las historias. Por ejemplo, Cenicienta recordará a X pese a que Reina mencionara que viajar por distintas zonas hace que de alguna forma se salte en el tiempo. ¿Por qué Blancanieves de cierta forma alteró su historia si no hubo monstruos que hicieran eso? ¿Qué le pasará a la aliada de Loki? Ya que apenas y la vimos en el episodio final. No se sabe cuál será su destino y cuáles serán sus nuevas motivaciones. Y ¿Por qué X pudo transformarse en Ludwig Grimm? Fuera de eso, la comedia de este anime se siente forzada por varios momentos. Lo que puede llegar a ser tedioso. Pero al menos el romance en este anime apenas si se menciona. Por otro lado, Grimms Notes peca de igual manera que March and Marchen en demorar con el desarrollo de la historia. Así como con el desarrollo de personajes. Se entiende que traten de darles un poco de tiempo para hacer creíbles sus motivaciones. Y llevar a la historia a un clímax. Pero durante los primeros episodios el anime se siente aburrido. Y lo único que lo salva son las batallas. Pero bueno, pudo ser peor. El anime pudo tener mala animación. Pudo quedar en Yatus. O pudo tener un video sobre ello en el canal. Otro punto en contra es la poca profundización en el tema del narrador. Los personajes en Grimms Notes saben que hay alguien que controla y mantiene las historias tal cual las conocemos. Pero a este personaje apenas si lo mencionan. Lo peor es que tiene una participación importante pero esto es en el episodio final del anime. Y solo deja más dudas. La calificación de Grimms Notes es de 4. No será lo suficientemente bueno para considerarlo como un anime que injustamente fue infravalorado. Pero por lo menos logra entretenerte. Y hacer lo que March and March and no pudo. Ser una historia firme y concisa. De la cual uno pueda sentir mucho agrado por haberla visto. Bueno amigos eso fue todo en esta ocasión. No olviden seguirnos en las redes sociales y compartir el video. Así como también suscribirse al canal. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.